Una intervención en el dique y la vigilancia sobre la laguna en Abrojo de Corredores son parte de los trabajos que se continúan realizando a pesar de que este cantón de la zona sur regresó prácticamente a la normalidad luego de los problemas climatológicos que vivieron hace un mes. Se está aprovechando la época veraniega para realizar trabajos en los ríos y aunque la situación está controlada, no le quitan los ojos de encima a la laguna que puso nerviosa a la comunidad días atrás. Efectivamente, una vez terminada la emergencia, proseguimos en conjunto con la Comisión de Emergencias a intervenir el dique del río Abrojo. En estos momentos tenemos maquinaria trabajando, reforzando un poco los diques y ampliando un poco el cauce, limpiando un poco el cauce de dicho río. En cuanto a la laguna, bueno, recomendación de la Comisión de Emergencias, vamos a esperar un poco que entre el verano para que bote un poquito de agua de la que tiene acumulada el resto de la montaña. Sin embargo, tenemos en coordinación con la Fuerza Pública, tenemos personeros de la Fuerza Pública monitoreando las 24 horas del día dicha laguna allá en la altura de Minamar. La normalidad de a poco entró en el cantón de corredores. Las personas regresaron a sus casas y recibieron ayuda por parte de las autoridades locales y de emergencias. En lo que respecta a la zona baja, a la zona de las llanuras, ya las personas fueron reubicadas. Una vez que bajaron las aguas, el asunto normalizó. Dichas personas fueron trasladadas a sus casas, se les entregó un saco de víveres, ropa y algunos otros utensilios, agua, para que ellos puedan normalizar ya sus vías dentro de sus casas. Se busca establecer puntos de monitoreo principalmente sobre la laguna para tenerla bien vigilada. En cuanto a los vecinos de Abrojo, ellos se reubicaron, algunos dentro de algunas familias y otros en casas de amigos. Estamos trabajando con la Comisión de Emergencia para poner sistema de monitoreo en cuatro puntos específicos de rayoases. Así como estamos haciendo los trámites para ver si ponemos una alarma como medida de protección. El IMAS ya está trabajando con estas personas para las ayudas respectivas. Una vez que entre el verano un poco, pues vamos a entrar nuevamente con la Comisión de Emergencia y con los biólogos, para que sean ellos los que nos determinen los trabajos o el tratamiento que le vamos a hacer a dicha laguna. Con todo normal y con el verano encima, se aprovecha también para comenzar con las reparaciones de la infraestructura vial. Por otras circunstancias, pues ya ellos serían los que nos indicarían a nosotros que cómo vamos a proceder para disminuir un poco la emergencia que nos ocasionó dicha laguna. Por lo demás, todo estaba normal, ya todo volvió a la normalidad, ya hicimos un bosqueo general de todo lo que es la infraestructura del cantón y todo lo que es la red vial y ya estamos trabajando en eso con la unidad técnica y el informe de situación con la Comisión de Emergencias para ingresarles fuertemente al restablecimiento de dicha infraestructura. Le comunico que ya estamos atacando bajo dos direcciones parte de la red vial para normalizarla y volverla a poner al funcionamiento al 100% en diferentes puntos del cantón y en diferentes distritos para que la gente ya vuelva a toda la normalidad. La zona sur comienza a levantarse luego de lo cruel del clima en el mes de noviembre.